Saludos mi gente, Luis Rodríguez Díaz, Laura, muchísimas gracias por estar de vuelta en mi canal Esto que estoy aquí trabajando hoy es en mi Ford Focus 2015 El que acabo de arreglar, pinté el frente, lo compré en copal, tenía un daño en el front end, en el frente del carro Tuve que cambiarle el bonete, tuve que ponerle bumper nuevo, tuve que ponerle luces nuevas, lo pinté Tengo videos sobre eso, entren a mi canal para que lo vean En esta ocasión, ya el carro lo puse seguro, lo voy a estar usando por un tiempo Estos carritos Ford Focus me gustan, porque son bien económicos y son bien cómodos Les voy a estar cambiando los frenos porque me di cuenta que los frenos están malos Entonces quiero mostrarles a ustedes rápidamente como se cambian estos frenos, que es bien fácil Así que, nada, vamos a meter mal Lo primero que voy a hacer es sacar este click que está acá, le voy a meter un planito por aquí Y lo voy a sacar del hueco, un poquito que está ahí Y vamos a sacar, para trabajar más cómodo Se podría sacar el caliper allá y después sacarlo, pero yo siempre prefiero sacarlo así primero Antes de empezar a sacar los tornillos de atrás Lo próximo que vamos a hacer, aquí tiene este chuponcito, miren Acá, que van ahí para que no le entre polvo y eso, con la misma mano lo puede sacar Que hace una fuercita y lo saca, tiene otro arriba, hacemos lo mismo Si no puede sacarlo con la mano, le puede meter un planito y sacarlo Si una vez saquemos esto, aquí tiene dos tornillos que vamos a tener que sacar Para sacar ese tornillo vas a necesitar un cubo Allen número 7 Lo metemos acá, este cubo Allen número 7 Y lo vamos a fijar, ¿verdad? Lo dejamos el tornillo y vamos a sacarlo Tenemos que sacarlo completamente A diferencia de algunos carros, este caliper desliza en el mismo tornillo A otro carro que desliza en uno deslizador que tiene que ir adentro Este desliza en el mismo tornillo Es muy importante que el tornillo esté suave así como está este Y si no está suave, bueno lubricarlo Y ahí salió completamente, básicamente Lo queremos hacer, empujar el tornillo por este lado un poquito Para que salga más, porque vemos como le dije, sacarlo completamente Entonces al final lo vamos a limpiar y lo vamos a lubricar Vamos a hacer lo mismo con el de arriba Para sacar el de arriba ahora Lo vamos y sacamos Una vez esté todo afuera Podemos el planito, lo empujamos por este lado También al igual que el otro Y vamos a sacarlo completamente Y ahí lo sacamos completamente el de arriba Ahora podemos sacar el caliper Hacemos una fuercita Si está un poquito duro podemos coger un plano para ayudar a sacarlo Y ahí salió Y ahí podemos entonces, ya sacamos los frenos Ahí se puede sacar los frenos Es fácil, solamente agamos para afuera así Y sale Y sacamos el otro al igual Sacamos, agalamos, sacamos Ahora vamos a comprimir el caliper Ok mi gente, en esta ocasión como puedes ver Este caliper se necesita una herramienta especial ¿Ves esos dos huequitos que tiene ahí? Necesita una herramienta que entre en esos dos huequitos y le dé vuelta ¿Ok? Le dé vuelta porque esto a medida que le va a dar vuelta Hay que empujarlo y darle vuelta para que el caliper se comprima A diferencia de algunos carros solamente hay que empujarlo ¿Verdad? Hay que empujarlo y ya se comprime Esto no, esto hay que darle vuelta y empujar para que comprima Entonces vamos a estar usando una herramienta especial para eso La herramienta que vamos a estar utilizando es esta que está acá ¿Ok? Que trae diferentes Para todo tipo de carros Vamos a estar usando esta herramienta para eso Le quería decir también que en caso de que no tenga la herramienta Pueden tratar con una pinza de punta así Mete la pinza de punta a los dos huequitos y empieza a darle vuelta ¿Ok? ¿Ven como yo le doy vuelta con la pinza? Es un poquito incómodo Pero así en caso de emergencia se puede hacer también Le va dando vuelta con la pinza Y lo va empujando y él se comprime ¿Ok? Le seguimos dando vuelta así ¿Ok? Y él va comprimiendo Pero en este caso como les digo voy a usar la herramienta para que sea más fácil Lo que tengo que hacer es buscar el adaptador que le quede acá Que quede ahí en los dos hoyitos ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer En este caso me parece que sin ningún adaptador puede ser que este entre ahí de una vez directamente Vamos a ver Ya Le entra directamente sin ningún adaptador esto acá Entonces No va a necesitar ningún adaptador porque esto trae aquí Esta herramienta trae todo huequito para ponerle estos adaptadores ¿Verdad? Que entran ahí ¿Lo ven? Para si es uno más grande Pero en este caso no necesito ningún adaptador porque en estos dos huequitos Sirven especialmente para este carro Entonces le metemos la media luna por acá ¿Ok? Lo ponemos acá Alineamos Los hoyitos Con el cáliper Que entre los hoyitos Cuando una vez entre los hoyitos Entonces podemos apretar Vamos a buscarlo Buscando donde está Ahí entró ¿Ok? Una vez entre Entonces podemos Darle vuelta aquí a esta tuerca ¿Ok? Hasta ajustar ¿Ok? De una vez ajuste Entonces empezamos a darle vuelta ¿Ok? Empezamos a darle vuelta Y vamos dándole vuelta a este también Vamos flojando acá Vamos dando vuelta ¿Ok? Y vamos dándole vuelta a este con la mano también ¿Ok? Seguimos ahí Le vamos dando vuelta Y a medida que esto se va flojando Podemos seguir apretando ¿Ok? Ok Cogemos una llave si esto está Hoy le vamos dando vuelta aquí A medida que le vamos dando vuelta acá ¿Ok? Le vamos dando vuelta acá ¿Ok? Para que vaya comprimiendo también ¿Ok? Y así vamos a darle hasta que ya no vaya más ¿Ok? Sigo dando vuelta ya Y dando vuelta aquí Un poco de vuelta acá Y con la llave le damos vuelta acá ¿Ok? Y así el cáliper va comprimiéndose Poco a poco Va a llegar un momento que se va a parar Y una vez se pare Ya el cáliper va a estar completamente comprimido Como ahora Que ya ahí se paró Y ahí no va más vuelta ¿Ok? ¿Qué hacemos en este caso? Lo dejamos aquí porque Ahora queremos asegurarnos Que Les voy a mostrar ahora Estos son los frenos que voy a estar usando Unos frenos de cerámica AC y Delco Son unos frenos muy buenos De cerámica Y Lo que les voy a explicar Es por qué Qué hay que hacer ahora con esto Lo voy a decir ahora mismo Es Vamos a sacar los frenos Para enseñarles Ok Aquí pueden ver que el freno Tiene también Los dos Las dos cositas acá Que son para Este Que entran allá en el pistón Entonces Es muy importante Vamos a aflojar acá Asegurarse Ahora lo muestro La luz se me Se me Se me Se me descargó la luz Por eso Si lo ven un poco más oscuro La grabación ahora Fue porque se me descargó la luz Ok Entonces Ahora ¿Qué queremos hacer? Como este freno va así ¿Qué? Queremos asegurarnos Que estos dos Hoyitos Entren ahí En esos dos hoyitos Entonces Como va así Así Vamos a ponerlo así Para que vean Entonces los hoyitos Tienen que estar alineados En el centro así Entonces Ahora mismo están de lado Queremos alinearlo así Vamos a coger la misma pinza Para hacerlo Para no tener que poner La herramienta de nuevo Con la misma pinza Lo voy a alinear Y lo voy a poner Así En el mismo centro Espero que alcancen a ver Por ahora Puse los hoyitos En el mismo centro Para que Alineen Con Esto aquí Del freno Ok Entonces ahora Cuando lo ponga Este freno Va a alinear Con los hoyitos Acá Ok Ahora vamos a poner Los frenos Nuevos Ok mi gente A los frenos Antes de ponerlo Lo voy a untar Un poquito de grasa Aquí Donde apoyan Para que no se me oxiden Y para que no me haga ruido Un poquito de grasa Aquí en el frente Aquí donde apoya Ok Lo mismo voy a hacer acá Le voy a untar Un poquito de grasa Aquí Para evitar que se oxide Y aquí donde apoyan Los frenos También le voy a untar Un poquito de grasa Aquí No tiene que ser mucha grasa Pero un poquito Y eso lo va a ayudar A que el freno Se deslice más fácil Que no le esté haciendo ruido De poner un futuro Entonces le ponemos Un poquito de grasa Ok Usualmente los frenos Traen su grasita Para ponerle Así que Aquí donde apoya El otro También la voy a montar Un poquito Como pudieron ver No tuve que untarle Más grasa A la brochita Porque es solo un poco Lo que le vamos a poner No necesitamos poner mucho Ok Ahora estos tornillitos Lo voy a pasar Una lijita Una lijita bien suave O un brillito Aquí para limpiarlo Y lo voy también A engrasar un poco Aquí con la misma Grasita que traen los frenos Voy a usar un brillito Que yo uso Para las piezas Que voy a pintar Que es un brillito Bien fino Pero pueden ver Como rápidamente Le quita toda la mancha Que tiene Todo el exceso Que tiene Y queda nítido Ok Hacemos lo mismo Con el otro No sé si alcanzan A ver la marca Que tiene aquí ¿Verdad? Entonces le paso El brillito Y va a ver Como queda Entonces después de eso Miren Se le va totalmente La marca Ok Ahora le voy a poner Un poquito de grasa Ok Le puse un poquito de grasa Y ahora le voy a entrar Acá Donde va ¿Verdad? Ok Y lo que queremos asegurarnos De que entre y salga suave Así miren Que pueda moverlo suavecito Ok Eso es lo que estamos buscando Vamos a hacer lo mismo Con el otro Tenemos un poquitico de grasa Ok Y lo entramos En la parte de arriba Ahora Ok Y lo mismo Queremos asegurarnos De que entre y salga suave Ok Así Perfecto Ok Ahora Vamos a poner los frenos El de atrás Que tiene los dos punticos Que no se lo olvide Lo ponemos aquí dentro Ok Eso no es Eso entra suave Entra así Sin ningún problema Ahora Ahora El que va aquí del frente En vez de tener los dos huequitos Los dos cositas aquí Tiene uno acá Y uno acá Que entran ahí Y ahí En esos dos huequitos Ok Y también tiene este spring Que es el que Ayuda a que el caliper Se mantenga Este Empujadito Para que no se pegue Ok Entonces lo ponemos ahí Y ahora Podemos entrar Acá el caliper Ok Damos unos golpecitos Y lo entramos Ok Ahora vamos a poner los dos tornillos allá Ok Ahora vamos a meter Los tornillos acá Ok Como siempre explico En todos mis videos Los tornillos siempre Hay que ponerlos con la mano Nunca ponerlos con Con Ningún tipo de Herramienta Automática ¿Verdad? Primero siempre ponerlos con la mano Para que no se vaya a A dar problema Ok Tenemos el tornillo de arriba Una vez pongamos el de arriba Entonces podemos apretarlo ya los dos No tenemos la chisarra Y ahora Ahora podemos apretarlo Y apretamos Apretamos el de abajo Y apretamos Ok 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 Ahora lo último que nos queda por hacer Es poner este clic acá Ok Podemos meterlo primero en un lado Así Metemos el hoyito acá Venimos acá Los metemos en este hoyito también Y jalamos con el dedo para abajo Acá hasta que entre Ahora le damos un golpecito ahí En el huequito Para que caiga bien Ok Y ahí cayó Si quieres asegurarse Da golpeamiento Pero ya ahí está Perfectamente Ya entró a los dos lados Ok Y eso es lo que andaban buscando Y ya eso es todo mi gente Bueno mi gente Espero que les haya gustado el video Como vieron no es tan difícil Solo que vas a necesitar la herramienta Para poder hacer el trabajo más fácil Como les enseñé Lo puedo hacer con la pinza Pero es un poquito incómodo Pero se puede hacer Va dándole vuelta y empujando Dándole vuelta y empujando Y así lo hace Así que nada Espero que les haya gustado el video Si les gustó no olvide Por favor dale like Compartir el video si es posible Y suscribirte Si no te has suscrito a mi canal Mi nombre es Darwin Rodríguez Día la auto